La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, el barquín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande la bichota Tu nueva bebé que fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Y hace rato que yo te vi Boca de ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' ti A ti poco como tú A ti poco como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Tú vas, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste, alguien no te esticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Con el palo apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que no hay más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita en Navidad No me repita la movie otra vez que esa ya la vi No me repita la movie otra vez que esa ya la vi No sabía que nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Þцииro ¿Qué te ayúdisar? ¡Eh, eh, eh! Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das bien poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y hoy quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscula Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me usas La 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 Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es voy ¿Qué quieres? Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta locura Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar, venazo por los dos Sing it Sing it Cuando estás bien Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Mi cuerpo no es egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie 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 Alright, alright baby Shakira Maluma Uh-huh Pretty boy You're my baby Luba Yeah Columbia You feel me Pretty boy Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que en vos tenemos Que comemos de una fruta prohibida nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restauran Ensembra de ti no necesito más flores Tú calladito pa' evitar todos los amores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya con mi piel de volver a enamorarme Yo vine a verte Entretendiendo Y me robaste un beso que aún no piensas de volver Me sentía volando Me iba escapando Me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así Y si así No pares ya Te has convertido en una enfermedad Y si así Así no más Y mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Y si así 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 Yo busco problemas a menos los ha Los ha Los ha Dime mai porque yo no entiendo la necesidad De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Que ya con mi piel Le vas a enamorarme Yo vine a verte Entretendiendo Y me robaste un beso que aún no piensas de volver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así No pares ya Tú es convertido en una enfermedad Sigue así Así no más Que mientras más te acercas Más aumentas la ansiedad Plan, 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 plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay Ajá Li drugol Los hay, los hay, los hay, los hay, los hay, los hay Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea es recurrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del dolor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Cómo ser pa' no quererte, con las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, es contraproducente El deseo que yo siento, cómo satisfácerlo, me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene, en un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Está molando como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca, voodoo, tú Yo te quiero pa' mene, si me dices que se se Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo ser pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene, mmm, mmm Cuando en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, ah Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo ser pa' no quererte, ya las ganas que te tengo Cómo ser pa' no perderte, eh Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene, mmm, mmm, mmm Cuando en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, ah La tribu Shakira, Shakira Camilo, mmm, mmm Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, a mi manera A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la trapa y en chancheta Que se piense que algún día le muestre esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se piense que algún día le muestre esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi bicicleta Que tú le muestres esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!